Muy buenos días, siendo las 12 horas con 20 minutos del día 23 de septiembre del año 2021, nos encontramos reunidos a los efectos de la realización de la desinsaculación extraordinaria de expedientes para determinar el propinante en los tribunales de relación en lo civil, comercial, laboral y penal primera sala de la circunscripción judicial de Caguasí. Recordamos que la desinsaculación extraordinaria se refiere a expedientes relacionados con medidas cautelares de carácter personal en materia penal y o de garantías constitucionales. En este caso nos reúnen expedientes del foro penal que se refieren a medidas cautelares. La actualidad, Noelia Herrera, dará abertura del acta y procederá a la desinsaculación correspondiente. Acta número 48. En la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 23 días del mes de septiembre del año 2021, siendo las 12 horas con 40 minutos, estando presente el miembro del Tribunal de Apelación en lo civil, comercial, laboral y penal primera sala, doctor David Antonio Escobar Ojero, y todo por ante mí la actuaria judicial Noelia Herrera, se procede al sorteo extraordinario del expediente, realizando la presente discusión conforme a lo dispuesto en la resolución número 8262 de fecha 18 de agosto de 2020, dictado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, mencionando que en el último expediente sorteado correspondió al miembro, doctor Miguel Ángel González Brites, y para tener una paridad de los sorteos de expedientes de medidas cautelares y garantías constitucionales, vamos a proceder al sorteo entre los dos miembros restantes. Tenemos dos medidas cautelares. Número uno, Dervis Merced Lesne, Ríos, sobre supuesto, hechos punibles de abuso sexual en niños, en Cecilio Baez, y número dos, Juan Daniel González Ríos, sobre supuesto, hechos punibles de abuso sexual en niños. Procedemos al sorteo del primer expediente. Mencionando que la Bolivia número uno corresponde al doctor Carlyle Gaudo y la Bolivia número dos al doctor David Escobar. Procedemos al sorteo del primer expediente. Bolivia número dos. Corresponde entonces al miembro número dos, la causa número uno, doctor David Escobar. Vuelvo a repetir, causa calculada, Dervis Merced Lesne, Ríos, sobre supuesto, hechos punibles de abuso en niños, en Cecilio Baez. El expediente número dos corresponde, por favor, Al miembro número uno, doctor Carlyle Gaudo. Entonces, la causa calculada, Juan Daniel González Ríos, sobre supuesto, hechos punibles de abuso sexual en niños. Bueno, de esta forma, damos por concluido el proceso de desinsacuración extraordinaria de expedientes a los efectos de determinar prominentes ante el Tribunal de Atelación en lo civil, comercial, laboral y penal primera sala de la circunscripción judicial de Cabo Azul. Muchas gracias. Gracias.